Tenía 22 años cuando hice el primer monólogo. Entonces yo salí a hacer el monólogo así. Hola, muy buenas noches. Os vais a reír conmigo. Y entonces parecía el típico señor mayor con mucho botox. Entonces era tal lagrima que daba mi propia imagen que la gente no estaba pendiente del texto. Entonces fue un fracaso absoluto. Salía con un cigarrillo.